Padre amorosa Has hecho alejante Y has perdonado Todos los pecados Por eso te bendecimos Y te exaltamos Y me senté Y me mando de los santos Que quitamos el pecado del mundo ¡Haz gloria! Gracias Señor Por eso nos alegraremos en ti ¡Haz gloria! ¡Haz gloria! Tú darás alabanza Aquel que vive Tú darás alabanza Mi querida Porque por tu muerte Yo soy salvo Y le doy Mi canto Como mierda ¡Haz gloria! ¡Haz gloria! ¡Haz gloria! Me alegra ¿Qué? ¿Por qué ha venido tu luz? ¡Haz gloria! ¡Haz gloria! ¡Haz gloria! ¡Haz gloria! ¡Haz gloria! ¡Haz gloria! Te abria! —¡Haz gloria! ¡Haz gloria! Toda la alta La que me regra Porque por su muerte Yo soy salvo printer y le doy mi canto a todo punto de la mental.... toda la alabanza que espere, toda la alabanza que quede gardera una vez Balkka de terminas de un menos cucharado y le doy mi canto, otra vez significantly Gracias. 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 Gracias.